Te van a robar. Te van a matar. Voy a ver. Te van a matar, ¿sabes? Y yo, en Argentina, estuve hablando con el que trabaja con el Frank Cuesta, el Chi se llama, ¿no? El chaval es argentino, pero no lo llaman el Che. Me contó que hay un barrio en Argentina al que fue un nota que era un guiri y me enseñó un vídeo, tío. Un barrio como todo chungo de Argentina, que son como callejones estrechos. ¿Cómo el nombre os suena, tío? La Villa, Villa no sé qué. Eso, eso, eso. Villa 31. Este, este tío. Que a este tío me decía el Chi, este está re loco, este. A este, por lo visto, le suda la polla a todos. Este chaval es un guiri que se mete en la Villa 31 con todo su... Además, con toda la cara de... Es que tiene toda la cara guiri, el cabrón. Es que, es que este tío, en ciertos barrios, es que está diciendo, róbame. ¿Sabes lo que te digo? En barrios chungo, chungo, peligrosos, es que es el prototipo de guiri. Y yo, pues, le suda el nabo. ¡Se la pela! Colorful houses, in front of us. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Todo desde acá? Sí. Qué bueno. ¿Es peligroso si yo voy ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Ah, bueno, me la pela. Buenas, ¿qué más? Danger. Danger. Son danger. Pero yo puedo ir... Hasta la poli diciéndoselo, ¿eh? La poli en la entrada de la calle o del barrio este diciéndole, no, no entres. ¿Peligro, peligro? Déjame, déjame que voy a pasar. No. No es danger. Pero puedo, ¿no? Es prohibido. Prohibido no es. Pero puedo. Te van a robar. Te van a matar. Voy a ver. Te van a matar, ¿sabes? Bueno, voy a ver, rapidito. Es que te van a robar. Dice, hostia, me van a robar. Vale, cuidado, pero es que te dicen, te van a matar. Claro. Y él tira para adentro. Esta mujer, igual, esta mujer aquí trabajando en un puesto, está lo mismo. No entre, no entre. Por suerte a este chaval no le pasó nada, ¿vale? Y le salió el vídeo, que entiendo que esto es parte de… Joder, te están avisando. O sea, quiero decir. Por suerte no le pasó nada. Pero a este tío le pasa algo. ¿Y ahora qué? Te han avisado tres personas en un espacio de tres metros de calle. Tres personas te han dicho, no entres, no entres, no vayas, te van a robar. No, 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 no. Y tú tira para adentro, tira para adentro, tira para adentro. Joder, te pasa algo y qué. Avisarte te han avisado, ¿sabes? Por lo menos han sido buena gente, ¿sabes? Ok. ¿Todo bien? ¿Cerveza? Sí. ¿Cerveza? Kurt, ¿dónde puedo comprar una? ¿Acá? No, ya, ya. Bueno, lo que quería decir, que esto viene relacionado con lo del Plex, que el Plex se metió aquí en una vuelta al mundo, por lo visto. O eso me dijo, que conoció a unos chavales que eran suscriptores suyos y tal, y que lo metieron en la… se metió en la casa de uno de ellos, en la… no sé si… creo que era en la villa esta, no sé si alguien me lo puede confirmar si lo vio, pero creo que se metió en una casa de esta con unos chavales ahí por la puta cara. ¿Cerveza? ¿Aquí? ¿Cómo vas? ¿Quieres una cerveza? Sí. ¿Quieres una también? Sí. Señores, ¿hay alguien que me vea que vive aquí para yo ir también un día y echarme un Elden Ring ahí? ¿Alguien tiene casa aquí? ¿Qué, Tomás? Sur África, yo hablo español. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Brama? ¿Eso es de Brasil? ¿De qué? Yo quiero una cerveza de acá. ¿Esto es de Brasil? ¿Esto es de Brasil? ¿Esto es de Brasil? ¿Esto es medio de acá? ¿Esto es medio de acá? ¿Algo de aquí? ¿Cómo con lo que haces? Sí. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hasta esta mujer, tío, que trabajará en la tienda también. O sea, entiendo que conocerá a estos chavales, a estos hombres, pues ya chavales no son, pero bueno, a estos tíos. Y le están diciendo, cuidado, rollo, no le hagáis nada. Dejadlo en paz, ¿sabes? Que os conozco. Que le vayáis robado, le vayáis a hacer lo que sea. Cuidado. El perro es el rey del barrio, ¿eh? ¿Eso no es de acá? Algo de acá. Una cerveza de aquí, argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? All right, we're trying to get a B.I. ¿Cómo te llamas usted? No, me estás firmando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto es? 1.400. 1.400. Yo es que no sé el peso argentino cómo está. 1.400 estimo, o sea, le está cobrando más de lo que debería o está haciendo buena gente y le está cobrando lo que vale. No tengo ni puta idea, no lo sé. Ah, le está cobrando lo que vale, ¿no? Mario. Que esto es lo típico también, coño. Te ven con pinta de guiri y dices, hombre, esto que vale un dólar, te voy a cobrar cinco. Cosas de nada. ¿Mir? Donita, pero a mí me... Así está bien. Muchas gracias. Te voy a conocer. ¿Cómo? ¿Quiere conocer? Sí, un poquito. Él. Él es bueno. Con ustedes. ¿Eh? Camina de mi mano, así. Un poquito, ¿eh? Así, mira. Yo lo muestro. Ok. Conocerle tengo protección, ¿eh? Oh, papá. Hombre, claro que sí. Vente para acá. Vente para acá yo, porfa. Que te voy a proteger. No estoy conociendo. Some nice girls, yo. Sí, bro. Sí, bro. Eh... All right. Saluda. Pa. Salud, salud, salud. All right. We found these guys. They just tagged along. They're gonna be my sides. ¿Vos, vos? Vamos. Sí, bro. ¿Tu nombre? Mi nombre es Kurt. ¿Kurt? Kurt. ¿Eres de dónde? Suráfrica, Pa. Sí. Ustedes de aquí, ¿eh? En el barrio. San Martín. San Martín. ¿Y dónde vives aquí? Pools. Sí. Pero no me parece peligroso acá. No, no, no. No me parece peligroso. Si vas con gente que estás conmigo. Ey. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, hablabas. Cominamos un poquito. A ver, no me parece peligroso. Tampoco va a estar la gente en mitad pegándose tiros. ¿Sabes lo que te digo? No, bueno. No va a ser eso un servidor de... La gente hace sus cosas, lo que pasa que dependiendo de donde te muevas, pues... ¿Sabes? No, bro. Yo hago videos por YouTube. ¿Tú sabes? Sí. He visto el Telemats. Telemats no, YouTube. Verónica Werder. Ah, no sé, bro. Una venezolana. Ah, una venezolana. Sí, sé quién es. Muy linda. Y la respuesta... ¿Yo? ¿Cuál es tu nombre? 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 Pues esto es lo típico. Bueno, bueno. Hay gente que te dice que este barrio es una locura, ni se te ocurra meterte no sé qué, al tío este, al Kurt. ¿Se mete aquí y se la pela? Pues porque, bueno, el tío no tiene ese miedo, se mete para adentro, está grabando vídeos y es como el Zaza, ¿no? El Zaza se mete en sitios que, en fin, mucha gente no nos meteríamos, ¿no? Pues el Plex me dijo que no le pareció tampoco una locura, ¿sabes? Que él se metió y se metió con unos... Es verdad que también fue con chavales de allí del barrio, en fin, es como otro rollo, ¿no? Vas como acompañado de gente que vive allí, que quizá conoce a sus padres, quizá, ¿sabes? Como si vas con gente de allí, como que estás medio protegido, por así decirlo. Si vas tú solo, pues bueno, a saber. Pero que tampoco le pareció para tantos, ¿sabes? Ah, bueno, entonces yo me voy a conocer, ¿ah? Sí, sí. ¿Vas a conocer los tubos? Sí. Mucha chica, mucha chica, sí. ¿Chica? Mucha persona. Todos colores. Todo colores. Todo. Todo. Check it out. All right. Acompaniedad por dos locos. Hey, this man's got the moves. ¿Todo bien? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Gracias. Hay mucha música, mucha cosas que van a pasar. No, 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 no. Vamos a verlo. ¿Tienes? ¿Un millón? Sí. ¿Cuántos? ¿Fan menos? ¿Dos millones? ¿Dos millones? ¡Dos millones! ¡Dos millones! ¡Cajajajaja! ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Dos millones? ¿Dos millones? Dios mío, hostia. ¿Dos millones de suscriptores? ¿Cuánto cobras tú? ¡Hey! ¿Todo bien? ¿Cómo estás? No vayas a la foto. ¿No? ¿Te van a robar? ¿Te van a robar? Otra vez la avisan. Otra vez. Es que encima la gente es buena, tío. Te lo estás diciendo. No vayas. O sea, has llegado hasta aquí. Bien, has llegado a un checkpoint. Aquí hay un punto de control. ¿Más pa allá, no? Sí, te van a robar. No vayas a la foto. No vayas a la foto. No, 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 no. Te van a robar, no vayas. No, no, no. Ok. Te van a robar. Solo hasta allá, ¿no? Sí. Ana mío, hey. No, no, no. Te van a robar. Salí, papá, salí. ¿Eh? Digo, no vayas. Te van a robar. Te van a robar. Sí, no va, papá, no. Ándate por fuera. Ándate por fuera. Ándate por fuera. Pero necesito conocer un poquito y luego puedes regresar. Este diciendo el no vayas, no vayas y los otros dos se quedan como medio cortados y mirando al Kurt como… No sé, de qué me estaba… Como si no vivieran ahí. Como si no supieran lo que hay. Lo miran en plan… Ah, que te van a robar. Yo es que ni idea. En plan… No sé. Yo iba contigo al fondo por acompañarte, pero bueno… Sara, rapidito. No vais, papá. Te vamos a robar. Qué bien. ¿Dónde puedo conocer entonces? Vamos. Hasta ahora nomás. ¿Te van a robar todo? Sí, vamos, vamos. ¿En serio? Vamos. No, no se me hagan. No, no se me hagan. No, no se me hagan. 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 Todo bien. ¿Quieres salir? ¿Cómo te...? Es que... Este tío parece... Parece que por cierto... Ah, vale. La gafa la tiene colocada. Este tío parece Jonel de Izeta saludando a todo el mundo. ¿Antes paso andando por ahí? Hola, buenas. ¿Qué tal? Leonel, ¿cómo andan los muchachos? Acá estamos en la Villa 31 trabajando un poquito con los ajos. Señor, ¿dónde estás? Mucho gusto. Yo soy Kurt y yo soy de Suráfrica. ¿Dónde es el McDonald's? McDonald's, acá es la vuelta a McDonald's. Ah, bueno. ¿Cuál equipo es? Floricio Varela, papá. ¿Cuál equipo es eso? Floricio Varela. Finorrillo. Argentina, Floricio Varela. Bueno, un equipo de acá, ¿no? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, mucho gusto. Feliz día. Como ustedes vieron, no me dejaron entrar en la Villa. Así que tengo un contacto. Habría que acabar el año así, tío. Habría que acabar el año de esta forma. Para que el año ya acabe de forma surrealista. Ya te digo, yo a Argentina voy ahí. Dentro de poco. No sé cuándo. Hombre, ya seguramente sea el año que viene. Pero estaría guay, tío, que de repente coja yo... El 20 de diciembre. IRL en Villa 31, por la puta cara. Grande viejapo con las cinco. ¿Cuándo le has regalado? Que no me he dado cuenta, ¿no? Sí, yo tengo un amigo esperándome. Gracias. Te voy a robar. Es que me anda cojones. O sea, que me robe a un chaval que no me conoce. Obviamente, ¿sabes? Pero que me diga, te voy a robar un tío que está en mi chat, que lleva aquí un año y medio viéndome, que tiene aquí el correo y el teléfono verificado para hablar, y a lo mejor hasta está suscrito. Hostia, hijo de puta. No me jodas, tú. Me cago en tus muertos. Que me robe uno que no me conoce, ¿vale? Pero que me robe tú, cabrón, que está aquí todos los días. Lleva 42 meses suscritos. Que va, recupera todo lo que te ha gastado aquí, ¿no? 42 meses suscritos, me dice, te voy a robar. Ha dicho un chaval antes que este vídeo… Este vídeo tiene tiempo ya, ¿verdad? ¿Este vídeo de cuándo es? Este vídeo… Ah, bueno, un año, ¿no? Del 20 de diciembre de 2023. Que este vídeo que molestó a muchos argentinos. ¿Por qué? ¿Cuál es el… Entiendo que lo típico de que… Como muchas veces le pasa al Zaza también, que como que muestra barrio, que según la narrativa del vídeo son muy peligrosos y en verdad no son tan peligrosos, y entonces le añades esa… Si el barrio ya tenía medio fama de peligroso, si encima subes un vídeo de 5 millones de visitas, pues como que ya de repente la imagen del barrio es mucho peor, ¿no? Para los públicos, ¿es por ese motivo o por qué cojones? Porque no era de fútbol. Porque no sale ni una pelota en todo el vídeo. Ok, tío. Y… Él creció aquí la mayoría de su vida. Él sabe que es el lugar. Es un rato conocido. Y él me va a mostrar. Él me va a llevar dentro. Porque no podía entrar antes. Como ustedes lo vieron, literalmente me pararon de entrar. Así que… Yo tengo ganas de Argentina, la verdad. Entonces… Usted es de acá, nazi, crece acá. ¿Ha dicho ustedes de acá, nazi? Entonces… Usted es de acá, nazi, crece acá. Ah, nazi de… Nació, vale. Sí, sí. Ah, no. Naciste en Paraguay. Y me crié acá. Y creése acá. Y yo… ¿Os acordáis lo viral que se volvió lo de nazi? ¿Eso qué pasó? ¿Ya se ha dejado de decir o se sigue diciendo? Yo es que ya estoy desconectado. Pero me acuerdo de eso, tío. Eso fue 2021 por ahí. El momo. El momo lo puso como de moda. Decía… Bueno, de moda. Como que en Argentina como que fue como viral el meme ese raro, ¿no? De decir nazi. Tiene una cara de conocido aquí, ¿no? Sí. La primera velada. La primera fue… Y yo el vídeo ese que hay del momo. Mira. Los dos mejores vídeos del momo. Uno diciendo… Sácame la verga dentro del culo. Ese es el mejor vídeo. Y el segundo es cuando dice Anashe. Y yo… Y abre la boca pecha y lo ojo. ¿Habéis visto ese vídeo? Que empieza… Con la boca toda abierta, mirando para arriba. Y después dices… ¿Qué le pasa? Ese vídeo es todo random también, tío. Parece como todo el mundo te conoce. Claro. El de los auriculares. Y eso es Auri de Virgo, ¿no? ¿Eso era? Y eso es Auri de Virgo, Momo. Hola. ¿Es tu moto o…? Es que… De mi hermano. Ah, de tu hermana. Yo creo que al momo en Argentina… Yo creo que al momo le pasaba hace tiempo como al Choca. ¿Sabes? Que como la peña sabía que se picaba, pues entonces le tocaban más los cojones. Cuando se le veía molesto, la gente decía… Pues voy a dar más por culo. Entonces era un bucle. ¿Sabes lo que te digo? No paraba nunca. Se molestaba el momo. Siguiente comentario. Más y dientes. Te pican más. Más y dientes. Y era tú, 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 tú. Y era una bola. Era una bola, una bola, una bola. Y claro, era un generador de clips constante. ¿Sabes? Para adentro, ¿no? Ajá. Así que no que estoy jugando con él. Es mucho más fácil. No nadie me asustaba. Pero si hubiera venido aquí por mí… Choca y momo se aprovechaban de eso. En verdad les sudaba lo que… O sea, yo hablo desde mí… Claro, yo puedo hablar por mí. Yo… No sé, ellos dos… Entiendo que habrá comentarios que sí que te molestan. Pero yo creo que muchos tienen que dar igual. O sea, no me puedo creer… ¿Sabes? Yo muchas veces aquí con cosas que me decís… Me enciendo y elevo el tono… Me suda el cipote. Obviamente, ¿sabes? A mí nada de lo que me pasa aquí me quita el puto sueño. Pero también es normal. Estás aquí como en el juego con la gente. Y estás haciendo el mongolo y ya está. Pero yo entiendo que ellos harían un poco lo mismo, ¿no? Digo yo, vaya. Algo… Obviamente alguna cosa random te molesta de vez en cuando. Obviamente eres persona, ¿sabes? Pero la mayoría… Yo qué sé. Cuando le dicen al momo y esos auris de Virgo, ¿de verdad le molesta en serio? O sea, se lo toma personal. Yo creo que por dentro se tiene que estar partiendo el culo, ¿no? En plan, hostia, qué hijos de puta sois. En plan, vaya putos trolls de mierda. ¿Sabes lo que te digo, tío? Y esos cascos de Virgo, ¿ah? Es que el comentario tiene… Hila tan… No sé, me parece un pedazo de comentario, tío. También te digo una cosa. Pasa un poco como en… En España y también concretamente en Andalucía. En Argentina hay un arte para insultar. Esto es un hecho, ¿vale? Esto es verdad. Supongo que en Chile también un poco, ¿no? Pero el arte y la maestría y lo hilo que se fina muchas veces… En Argentina para insultar a alguien… Sin entrar en el insulto fácil y barato de… Hijo de puta. No, no, no. ¿Sabes? Otra cosa. Otra frase construida de otra forma. Mucho más… Muchas veces con más sutileza. Se hila más fino a veces, ¿sabes? ¿Te quitas de eso? Pues… He dicho lo hilo que se fina. Lo… Lo fino que se hila. Uf, es que estoy reventado, señores. Llevo una semana… Es que no he parado un toda semana, tío. No he hecho nada desde el Luna hasta hoy, tío. ¿Otra vez para adentro? Ah, pero va con uno. No pasa nada. Ah, bueno. Cerquita. Y esos auris de Virgo Momos. Juanceto 01. ¿Vos sabés que vas a ser el primero bañado? Ah, ahí está. Te cayó primero el bar. Te voy a contar una cosa, Juanceto. Te acabas de ir bañado. Básicamente querés que te dé la razón. O sea, por Juan fuiste bañado o por ser pelotudo. Juanceto. Juanceto, tío. El fío se llama el tío. Es que, tío… Es que piensa… Es que piensa… Tío, lo de la nash este… O sea, piensa que hacían el gesto de la esvástica nazi con las manos. Ese gesto que acabamos de hacer es la esvástica. ¿Me entiendes? Buenas. Buenas. Por la otra vez, que estaba la limpiadora atrás, la señora que iba a esa casa a limpiar estaba en ese clip. La madre que los parió, tío. Dale, dale, play. Y la tía está fregando con la cara. Oh, una barbería. ¡Hostia! ¡A ponerme peluche! Pureza, pureza, eh. Esta barbería es pureza, tío. Así empezó el marco, eh. No, pero pélate, no me jodas. Hostia, qué putada. Estaría bueno que se pelara, ¿no? Bueno, pero ya está pelado. Bueno, no, un degradado de pega, tío, en verdad. Aquí está. Si bajas people with somebody from here, they can really, they can really take you to the places where you can usually go, you know? Go, and see things like a true local. So, let's go. ¿Dónde lo está llevando? Como muy para dentro del barrio ¿Estás cerrado ahí? Ah, está cerrado ¿Estás cerrado? No, no Es de tener pocas luces Pero Illo Hay que confiar en la gente, hermano Hay que confiar Hay que borrar los estigmas y los prejuicios, tío Y dejar que este señor Te lleve en su moto En Villa 31 Y que te meta para dentro del barrio, tío Eso es, una vez la vida hay que hacerlo Y yo, fuera coña ¿Le ha pasado algo a este hombre alguna vez? De todos los años que lleva haciendo contenido Que entiendo que llevará varios años, ¿no? Y haciendo este tipo de cosas Esto es un zaza de italiano Pero para los estadounidenses, ¿no? ¿Le ha pasado algo alguna vez? Ser de Sudáfrica Hace tres meses que no sube nada ¿Esto es real? No me voy a reír ¿Esto es real? Me ha hecho gracia por la cara, ¿eh? Es que me ha hecho gracia Joder, tiene un contexto aquí de coña Entonces, ¿hace tres meses que no sube nada? No me lo puedo creer, vaya No, hace un mes que no sube nada Y está en Medellín No, está en Jamaica Lleva un mes sin subir nada Porque estos vídeos tardan en hacerse Y estos son varios días No sé, hay mierda, ¿sabes? No habrá pasado Del porcentaje de la gente ¿Cuántos son argentinos y cuántos son inmigrantes? 50-50 50-50, ¿eh? ¿En serio? O sea, claro, ahora como que están de colegueo y no pasa nada Pero que otras veces este tío usa la moto para eso, ¿no? Pilla a alguien y le dice ven, ven conmigo Se lo lleva en la moto Y algunos del barrio le hacen la seña de tráemelo A ese tráemelo para mí que yo le robe Que se lo han dicho Eso que le acaban de hacer la seña por la calle Se llama Richard este hombre, ¿no? Y que le ha dicho Richard Y él le ha dicho al Ken, ¿no? ¿Cómo se llama este? Kurt Ken por la cara Que quería que se lo diera para que le robara Pero no que lo hiciera antes Ah, vale, vale, vale O sea, no lo hace de antes Según vuestra lógica, no lo hace de antes Pero este señor va con la moto Con un guiri detrás Y a alguien sin haberlo hecho antes Le sale la señal de Eh, Richard Y él ya sabe Que se lo está diciendo para que le robe Pero no lo ha hecho antes Quiero decir Entonces, ¿cómo sabe Que es para que le roben? ¿Me entiendes? ¿Cómo sabe eso? ¿Porque la gente que lo ha hecho así Es gente que roba? ¿O por qué? Porque se lo han contado Hostia, el campito de fútbol Qué guapo, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis Que una cámara en esta situación Es disuave de muchas cosas, tío? O da exactamente igual Al final una cámara No sé En verdad cero, ¿no? Yo creo Porque si te quieren hacer algo Pues te quitan la puta cámara Borran el vídeo Y ya está, ¿no? O sea, no tiene mucho más Pero hasta qué punto Si es un tío conocido Que está grabando Como por ejemplo Este hombre El Zaza de italiano ¿Sabes? ¿Te echo mejor Una cámara nueva? Ya, en verdad sí Y si en lugar de grabar Fuese en directo ¿Creéis que eso sí que Evitaría situaciones? O también daría igual Como Estoy en directo Pero bueno Píllame, ¿sabes? Quiero decir en directo Se te está viendo O está viendo quien ha sido ¿Sabes? Ulises, ¿no? Ulises, Ulises Ulises, Richard's friend The three of us No, que sabiéndolo Sabiéndolo Obviamente no tienen forma De saberlo Pero imagínate que lo dicen En plan Hola, mira Estás con la cámara Hola, mira Estoy en directo ahora mismo ¿Sabes? Estoy en directo en Twitch O en YouTube O en la 2 Yo que sé Donde estáis en directo Esta persona escucha Estoy en directo Y hasta qué punto dice Hostia, está en directo Se me está viendo No la voy a liar ¿Sabes? To the barrio They're both from here They're both grew up here They're actually from Paraguay Paraguay, ¿no? Ustedes, Paraguay And they're going to take me inside No, because He was feeling a little bit Uncomfortable, just me So he decided To go all three of us La voy a liar They're going to take me inside No, because He was feeling a little bit Uncomfortable, just me ¿Quién? Now I'm going to go Walk into the barrio They're both from here They're both grew up here Well, they're actually from Paraguay Paraguay, ¿no? ¿Sabes? Paraguay El patinazo, capilado I'm going to take me inside now Because He was feeling a little bit Uncomfortable, just me So we decided Tío, qué vas tú El TDAH que tenéis, ¿eh? Tenéis a un tío Ocupando el 80% De la pantalla Hablando Y estáis mirando A la peña del fondo En plan, hermano Te quiero centrar En el tío Este que te está hablando, coño Vaya vista, tío To go all three of us ¿Y te a Richard? Jeje, sí Richard y Uli ¿Y ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Cuántos años? ¿Qué pasó? Para por sí A ver Esto es un streamer Que le roban en directo It's good now GG, bueno, bueno AQC por acá AQC La robo el móvil AQC No vea, eh Eso es maestría Claro, encima si el teléfono Lo tiene con trípode Es como más fácil de agarrar Porque si sacas el trípode y te lo llevas Y si encima la chavala no se los pega Y el acelerón Que mete con la moto, eh Píllalo Píllalo, chaval Puto acelerón que mete Pasó en rojo la moto Si es que era obvio Y yo, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente de aquí Que estáis muy acostumbrados a estas cosas Y que tenéis cierta visión Para estos momentos, ¿sabes? Hay peñas como, yo qué sé Yo, por ejemplo Mucha gente que vive en otros sitios del mundo Que no está acostumbrada a estas cosas Y que no es lo normal tampoco Ni es tan común Como para que te hayas criado un poco con eso Y digas, vale Voy con esa alerta siempre en la cabeza ¿Sabes? Entonces, quiero decir Y yo, como ¿Qué le va a decir a la chava? En plan Racistada de manual Vale No hubiera Pero es verdad Hay gente que está ya acostumbrada a estas cosas Y que lo veis mucho Igual que en España hay muchos barrios Donde hay gente que tiene esos sentidos activos Porque sabe que a ciertas horas Y en ciertas calles Pasan cosas Hay gente que está criada en esas cosas Y que sabe bien cómo moverse Hay peña Que va mucho más Happy Flower por la vida Y que no va a espabilar en este sentido Porque no lo ha visto nunca ¿Me entendéis? Coño, yo creo que esto Yo qué sé Es lógico, ¿no? Quiero decir A veces ahora no se puede decir nada ¿No? Entonces, es normal, tío Si no estás acostumbrada Y no te has criado en un sitio así Y para ti es como Y yo, no creo O sea, esta chavala no va por la calle Es como en Japón, tío En Japón Es probablemente el sitio Donde menos cosas pasan Esa gente no se espera Pongo un ejemplo aleatorio Que te cueles en el parque de Super Mario No se lo esperan Esto es un ejemplo Que me acabo de inventar ahora por la cara No se lo esperan Entonces, no saben actuar Si alguien de repente empieza a andar Y se mete en el parque de Super Mario Sin tener entrada Se quedan como medio empanados En plan ¿Qué coño? No se lo esperan Es lo mismo Tú te vas a ciertos sitios Y no te esperas Que estés con el móvil Hablando o por lo que sea Y que un tío desde la moto Te coja No te lo esperas Es que es normal No, no, es un ejemplo Ya te digo Por decir algo, vaya Por decir algo Porque en Japón yo noté mucho eso Que ellos culturalmente Están cero a c... Por la cantidad estúpida de cámaras que hay Vi una noticia Tres años de cárcel Por 200 yenes Tres años de cárcel Eso cómo va a ser Pero si 200 yenes son... Esto es un euro y algo, ¿no? ¿Qué estás hablando? De tres años de cárcel por 200 yenes Estamos de coña Es imposible O sea, tú no puedes Robar 200 yenes Y que te caigan tres años Escúchame Chalao en Japón Eso es mentira, hermano No me jodas Ah, bueno Si tu fuente es Twitter Pues imagínate O apaga y vámonos Salud Mira, acá hay locales Locales y comida Si es que esto es lo típico Que se dice Si es que buena gente Entorlar, hermano Vengo nuestro ojo Nuestro ojético Mira todo ahí Este es un mundo Adentro de otro mundo Otro mundo Sí, acá Hay gente que no sale de acá Vive acá nada más Wow Porque ahora tiene todo Para hacer todo Sí, no hay que salir No, y si ahí no va En la entrada En el cajero, ¿viste? Luli, ¿cómo era Cuando tú llegaste aquí Como niño? Oh, re peligroso Sacaban a los tiros todos los días ¿Te robaron? No, a mí no Gracias a Dios nunca Tú conociste gente acá, ¿no? Sí, sí Hiciste amigos Sí Porque yo con mis amigos Que eran re chiquitos Algunos terminaron Por ahí vive usada pécora Otro en cana Otro tan muerto Tú te imaginas, tío Él usaba Este es un halcón Un pib aquí, ¿sabes? Aquí hace lo directo Por la cara ¿También, primo? Sí Mucho, mucho Wow Mira eso Wow Mira Mira esas tiendas, chicos Ahí se sale, ¿no? Sí, sí, sale Wow Donde era Bajo el puente Sí Así Así era Mira esas tiendas, chicos Y son altos también, ¿eh? 10 a 15 personas En un pequeño edificio Como este Todos creados Viviendo juntos Familias Tenemos los pequeños Parece Madrid Sí, tío Iba a decir lo justo Parece sol No hubiera sido capaz Debería a esto De mi mismo Pero He encontrado a estos chicos Y, felizmente Estaban Pueden Para llevarme a lugares Que no hubiera podido ir ¿Sabes? Podría haber podido Venir y salir Pero Realmente Dive en Dive Sería posible Pone uno Está en Nueva York ¿Tú hablas guaraní? Y ahí, más o menos ¿Y la gente de acá Hablan guaraní? Entre ellos Sí, sí, sí ¿Tú hablas guaraní? Sí Entonces, para comunicarse Entre ellos Hablan guaraní, ¿no? Sí, sí, sí Wow, interesante Entonces, ellos hablan guaraní Que es una lengua de Paraguay Entonces, entre los paraguayos que vivan aquí Todos hablan su lengua Eso es muy interesante Guaraní Al Kurt se le nota Vaya pedazo de cerveza, ¿eh? Me acabo de dar cuenta Esto es grande, ¿no? Hermano, ¿es su cabeza? ¿O es la perspectiva de la cámara? Del ojo de pez ¿Esto es un litro de corona? Hostia, guapísimo Eso aquí no lo venden, ¿no? Dios Un litrazo de corona Acá, corte O guarda la cámara un toque Sí ¿Cuál para ti es mejor? Que digo que se le ve Como medio relajado Medio tenso, ¿no? Yo obviamente al chaval este no lo conozco No sé cuál es su cara de tenso Pero como que va andando Se nota que está como A menor más, ¿sabes? Tampoco va a estar El chico va a estar aquí en el coche ¿Messi o Maradona? No sé No sé Cortes está en la misma mesa Son diferentes épocas Para mí Hay que identificar los dos Claro, es diferente Sí Hostia, qué guapo No, ve qué mural más guapo Hay en mitad por la cara ¿Esto qué? ¿Del Frank Molina? El Messi No, eso ¿Qué es eso? Un pa, una bombita Ah, sí Acabían arrancaron los tiros Acá se escucha eso A veces Se parte de afuera Se oye el ruido ese El chaval está así Con la cámara corriendo un poco Y el otro No, una bombita Todavía no arrancaron Sí, obvio Este es un gringo Se cagó entero Y yo, hermano ¿Quién no se cagaría entero? Es que no me jodas Aquí sois todos súper valientes ¿O qué? Hermano, yo voy andando por ahí Escucho eso Yo me cago Me creo que es un puto tiro Yo qué sé Si tú estás súper acostumbrado Y te parece normal Pero lo normal es cagarte ¿No? Quiero decir Es alguien de afuera Sí, ya sé Sí, claro Generación de cristal Check out these houses behind me Tranqui, tranqui ¿No? Hay barrios dentro de la villa Acá vamos Sí Estos chicos están realmente mirando Están realmente mirando a quién está Están viendo a mí Porque hay mucha gente que está viendo a mí Incluso no lo ve Pero están en mí Sí Podría ser muy mal En cualquier minuto Él me decía A ver, ¿qué cámara lleva? Es que aquí justo había un espejo Y se le ha visto el reflejo Ah, mira Es que es una GoPro, ¿no? O una... Yo qué sé Qué modelo será Con el trípode Todo chico, ¿eh? Todo corto el trípode Bueno, corto Quiero decir Entenderme, ¿vale? Firiéndome un trípode Para otra cosa Eso es una locura Qué locura Qué locura si lo piensas, tío Realmente conocido, lógicamente Alguien Lo mismo sí, ¿eh? Hay alguien de Argentina Que no sepa quién es Messi Una persona en todo el país ¿Cuántos millones de argentinos soy? Hay uno que no sepa Es que yo creo que no Es que es imposible Pensarlo, ¿eh? Pensarlo por un momento Que nadie Punto país Nadie Nadie No sepa quién eres Es que si lo piensas Es una puta fumada Y ya obviamente En el resto del mundo igual En el resto del mundo Vale, pues hay gente que no Pero yo hablo de Argentina ¿Hay algún argentino Que no sepa quién es Messi? Es que es imposible Es que no puede ser Que no sepa quién es quién Mi abuelo que tiene Alzheimer Si este no es el mejor chat De Twitch hispanohablante Que viaje Que viaje Hacia puta La reventada que llevo en la cabeza Que baje Dios y lo vea Ahora mismo Commercial pot Wow Mira esto, ¿eh? No sepa qué digan lo que quieran Como de una otra ciudad Acá hay corte de la peatonal ¿Viste como Florida? Si Pero acá Este es la Florida La 31 La puta risa Hola Unas chicas De la villa Esta ganando, ¿eh? Esta es la main road La main shopping road Commercial road We've got shops Vegetable markets All types of things Dental clinics Look at that If you guys want to come And get your teeth fixed up For a low price This is the place to go Would you? No, 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 no 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 You can tell most people are not from here You can just see it It's Friday night People have started drinking And going out already And there's our street food here Man, it is insane It's madness, yeah Mucho movimiento Mucho movimiento Allá hay un boliche ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Cuánta cancha contaste ya? Como cinco por ahí Sí Solo en esta vuelta ¿Otra? ¿Dónde está la mega? Exacto Hoy son los Game Awards Sí Esto es la previa Vaya Estamos en directo viéndolo Argentina Is life Not even a sport Es un vídeo que están poniendo Justo antes de la gala Allá hay un boliche Mirá ¿Viste todo lo que es el lugar gris? Sí Es un boliche Un boliche, ¿eh? That's a nightclub over there Claro Está cerrado ahora Pero cosa ahora Mucho movimiento Mucha persona Explota Y este vídeo a qué venía Es que yo Esto es lo que pasa aquí Normalmente cuando estamos Haciendo un jack chatting Que de repente Hablo de un tema Empiezo a hilar con otro Y acabo O sea, esto ha sido Porque me ha dicho un tío En el chat Hace 50 minutos ¿Has visto lo del Plex? Ya está Por la puta cara Entonces yo he empezado a hilar Plex, sí He visto que va a hacer La vuelta al mundo Por tercera vez Él fue en la vuelta al mundo A un barrio de Argentina Que me dijo uno Que trabajaba con el Franco ¿Cómo se llamaba? Vía 31, ¿verdad? Pues me enseñó el vídeo de un guiri Y aquí estamos Sí, he dicho la huerta Hermano, soy andaluz ¿Vale? Hay veces que digo la huerta 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 Y ya está Y esto así Este es mi acento Y al que no le guste Que se agache y me chupe la polla Entiendo, no Aquí todo el mundo habláis Castellano, neutro, perfecto Sois de Valladolid Todos, ¿no? Pues no Y no me digáis Cada vez que me chupéis la polla Y me digáis voy Porque entonces queda raro esto ¿Vale? Entonces yo cada vez que digo chupadme la polla No empecéis todo el mundo a decir Yendo, yendo Voy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Parad Cumbia Cumbia ¿No sabe bailar cumbia? Y algo, algo Eh, ruido Casi te es lindo Porque te va a cerrar Toda la guacha En la bicha ¿O no? Ah, que ha dicho Espérate que no he leído Casi te es lindo Porque te va a cerrar Toda la guacha En la bicha ¿O no? Ah, todas las chicas Todas las chicas Y me saco el rato Y te pones Preparando una balejita ¿Una balejita quieres? No, para llevar Sí, para ir comiendo ¿O quieres sentarte? ¿Esto qué son? ¿Esto qué chorizo, morcilla? ¿Tú qué coño, eh? Tú, lo gordo, eh Sí, podemos sentar Un menú Bueno, yo como ¿Perro? Vale, pero yo Por un momento Creía que perro Era una forma de llamar A cierta carne Y yo, y yo, y yo La paranoia que me acaba de pegar Yo creo que lo del proceso de golpe Rápido All right We're gonna get Chorizo parece, ¿no? Van a aceptar, ¿eh? Sí Asado Typical This looks like a peruvian place To be honest With a bachata El tío acaba de decir Que esto no Esto parece más Un peruano No sé muy bien Por qué lo dice, la verdad Ah, bueno No, eso no es Aregindino, ¿eh? Eso no, el restaurante Es un croma, ¿eh? Ah, bueno No, eso no es Aregindino, ¿eh? Eso es como Peruana Es un plato ¿Te imaginas? Guapísimo De repente Hacen como una experiencia, ¿sabes? Entras dentro Y de repente Pueden un vídeo en el croma Y estás flotando En el espacio Todo guapo Ahí es mitad por la cara Argentino Es difícil encontrar Restaurante Whatsapp Es un barrio Bajo barrio pobre, ¿viste? Barrio bajo Salud, salud Sinceramente Yo no sé si el chaval Que ha puesto antes Con este vídeo Se molestaron mucho Argentinos En lo típico De que vio cuatro comentarios Magnifican la realidad Y te crees Que todos los argentinos Del mundo Vieron este vídeo Y se cagaron En la puta madre Este vídeo en concreto Hay gente Que va a barrios peligrosos Y como que recalcan Mucho más Todo el rato ¿Esto es peligroso? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es peligroso? ¿Sabes lo que te digo? Yo de lo que llevo de vídeo Yo no estoy viendo a este tío Como regocijándose Todo el rato En él Pero me harán algo ¿Sabes? Como que Bueno Están dando Va con peña Y yo que sé De momento No sé Me parece normal ¿No? Tampoco Es que ya Es lo que pasa Muchas veces Con la vida En general No solo con los vídeos Y con internet Muchas veces No es el Es más el cómo Que el qué ¿Sabes? Y este tipo de Este tipo Este tipo de contenido A mí me parece Todo interesante Y todo real Porque es que además Está mostrando la realidad De la forma más pura Que hay Que es bajarte Pillar una cámara Y darle a grabar Y lo que salga ¿Sabes? Y reflejar la realidad De muchos sitios A veces tiene un efecto positivo Si obviamente Vas ahí A reírte De ese sitio O a estar todo el rato Diciendo Esto es súper peligroso Me matan Me matan Me matan Me matan Obviamente No es forma de hacerlo Pero si lo haces De una forma como Más Entiéndeme Cuando digo didáctica No me refiero a ¿Sabes? Pero que sea de una forma real Y sin Yo que sé Bañarte ahí En el morbo De Uh Cuidado que me matan Está bien, coño Muchos bolivianos de acá, ¿no? Sí, sí Bolivianos Vamos a comer A mí no me gusta Eso de tripa, ¿no? Esto no sé qué es Sí, sí Mejor Lo que acaba de pinchar Me lo meto por el culo Eso me lo meto por el culo También Cumbia Cumbia ¿Tú sabes bailar eso? Sí, no voy a poner nada Si creamos un boliche Vamos a bailar Vamos a bailar Puedes, ¿eh? Vamos a comer eso primero Y la patata esa también Y eso de coño, ¿eh? Es maíz Maíz, ah, sí All right Let's eat Very good Very, very good Oh Dale Vamos a ver, ¿no? Bueno Sí, sí All right All right Está bueno Hola, ¿os sobra un poquito de pito? Porfa, que tengo mucha Tato, lemon Richard está dying From the hot sauce Si me ponen eso de comer Entro a que me roben con gusto Para mí no Yo soy bien Yo soy bien Yo soy bien He's got the flu now Very interesting It's like a whole mix Cultures Like a whole mix of cultures Fotón de los pibes Bueno, señores No nos vamos a ver el vídeo entero, ¿no? Porque entonces nos metemos en el Skyrim A las 12 de la noche Pero bueno El chabapo se da una vuelta por todos lados Mira, se pone una camiseta argentina Ah, que había partido, ¿o qué? Tereré, querés probar Pero de Oh, mate, tío Dios, cómo entraba uno ahora, ¿eh? Ok, now that's better We had a pee I'm feeling a lot better No es mate eso Tereré Ah, perdón Yo qué sé No sé qué es tereré Tereré ¿Qué coño es tereré, tío? Te dejamos que te hagas uno ahora Ah, mira, aquí pone tereré Tereré Pero de 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 Este Naranja en fruta Le preparaste el tereré y tomate Yo nunca vi eso ¿Nunca tomate el tereré? Es como una mata, ¿no? Sí Mate Pucho chiquillo del niño, esto loco Nunca tomate el tereré ¡Waah! Como un mate grande ¿Nunca tomaste tereré? Es como una mata, ¿no? Sí Mate Es como un mate grande ¡Masta! Frío, como una gasilosa Y hoy estábamos tomando tereré riquísimo ¿Eso te da energía o qué? Sí, puede ser de jugo en fruta Cítrico Sí, yo nunca lo vi ¿Te prepara la licuadora? ¿Tenés para poner? Muy rico ¿De dónde está de Brasil? ¿Uso de Sudáfrica? ¿De Sudáfrica? ¡Mira! ¿En serio? ¿No es lejísimo? ¿De ayer está acá? Lejísimo Y estoy acá grabando Buena gente, tío El partido hoy La experiencia del partido No me digas que soy de ayer Lejísimo Argentina Avante Sudáfrica Ey, bendiciones Muchas gracias Papá Francisco Bendiciones Bendiciones Hasta luego Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tengo un piso Me siento mucho mejor ¿Quién está destacando este mensaje? Vamos a comprar comida o algo ¡Vale, dale, dale! ¡Fornet, fornet, fornet! ¡Gracias! ¡Fernet! ¡Sí! ¡Fernet! ¡Fernet! Vamos a tomar Fernet ¡Dale! Vamos a tomar Fernet Vamos a comprar Fernet ¿Cuánto quieres? ¡Avento! ¡Coño! Todo eso Todo esto ¿Cuánto es? ¡3,000! Hostia Ya está adaptado el cabrón a la cultura, ¿eh? Como habla y hay todo YouTube Después vas a emergir Yo así lo veo Bueno, en YouTube, ¿no? Sí Bueno, busca A ver ¡Coño! Y yo ¿Cómo era? En Attack on Titan en un capítulo dicen coño Te lo juro Señores O sea, entiendo que este chat muchas veces es una puta mierda por supuestísimo En este caso están poniendo coño porque acaba de decir el tío coño muy vasto No es por porque ha salido una chavala Espero Entonces me lio aquí para cabaneo Búscalo Que sí, que sí De verdad Hay un visto Bueno El vídeo este ya está, ¿no? Porque hemos dicho que hay una hora y media Bueno, pues se da una vuelta por aquí No sé qué Ah, mira Se va por la noche también por ahí Se compra un bocata Mira, aquí están Esto es una reunión de vecinos, ¿no? Que están de colegueo ¿Vale? Están aquí Hay que hablar de los presupuestos de la comunidad Entonces, pues se han reunido aquí los vecinos Junto el gente Hay una derrama aquí fuerte Es que el ascensor se ha roto Entonces tendrían que hablar A ver cuánto pone cada uno En el 1-28 10 le roban Sí y en el 1-28-11 está tu gracia, tío, fíjate. ¿Por qué están peleando? Porque quieren entrar a la cancha, no sé qué pasa ahí, no estoy prestando atención. ¿Estás un youtuber? Sí, señor. ¿Por qué tienes tus manos, bro? ¿Estás arrestado? No sé, señor. Cuando se me golpeó a una botella, reconozco a ti, eres un youtuber de viajes. Sí, señor, eso es correcto. ¿Estás de Estados Unidos? Sí, de New York. Sí, fue increíble. ¿Ves eso? Sí, bueno. ¿Estás grabando botellas y chiste? Señores, si yo me planto aquí y alguno que vive por aquí sería buena gente conmigo, en plan, si te has visto algún directo y has disfrutado con algún juego, no sería buena gente, no me invita a tu casa. Por favor, te robo. Chúpame la polla. Este hombre está intentando calmar a ellos, diciendo que no te vayas, hay una familia aquí. Te robo y luego te pido una foto. ¡Pasa a ver! ¿Por qué? ¿Tienes tickets? Sí. ¿No sabían que te vayas? No sabían que te vayas, ¿o qué? No sabían que te vayas. ¿Por qué? Sí, sí, no sabían que te vayas a tres puertas y luego empezaron a entrar a la misma puesta. Es la misma cosa en cada puesta. ¿Qué? Sí. La azuela. A ver si te robo un libro. Ya no escribí, monstruo. Rómate un diccionario, anda. Voy a buscar Atacontitan, coño. Rómate un diccionario. ¡Vale! Gracias por ver el video.